A ver compadre, era un hombre compadre, porque aviente mejor ese corrido que me gusta, ese corrido de usted. ¡A mí! Échalo. Siempre yo quise escuchar un corrido que fuera como mi vida. Que hablara de un vato que es muy buena gente, también muy alegre y le sobran agallas cuando lo lastima. Alegre, humilde y honrado el muchacho, por eso muchos lo admira. Es inteligente, bueno para el negocio, bueno para todo, cuida sus palabras, por eso está arriba. Es mujeriego, jalador y parrandero, con sus amigos no se asiente más ni menos. Dice que el dinero se hizo pa' gastar, que al fin cuando muera nada va a llevar, que traiga la banda me quiero enfiestar. Toquen mi corrido, que quiero vistear. A veces cayó, pero se levantaba y al paso del tiempo dio fruto su esfuerzo, pues lo merecía. Siempre yo quise escuchar un corrido que fuera como mi vida. Que hablara de un vato que es muy buena gente, también muy alegre y le sobran agallas cuando lo lastima. ¡Oh, de ahí! Es mujeriego, jalador y parrandero, con sus amigos no se asiente más ni menos. Dice que el dinero se hizo pa' gastar, que al fin cuando muera nada va a llevar, que traiga la banda me quiero enfiestar. ¡Todoquen mi corrido! ¿Qué es eso? ¡Échale, viajón! ¡Que quiero vistear! ¡Échale, viajón! ¡No, no, no, sí! Y aquí está, por favor.